Así que bueno, si quieren ir levantándole mano, no sé si les da la opción ahí para, en su Zoom, imagino que sí, para ir preguntando, así que los que tengan dudas, recuerden que la explicación del teórico y del práctico está en el aula virtual, es lo que tienen que ver esta semana, y a partir de ahí, esta reunión es simplemente para resolver dudas, no es para darles de nuevo lo que se grabó en el video, así que bueno, comencemos con la primera duda de Nicolás Motura. Hola profe, ¿me escuchás? Sí, sí. Yo tengo una pregunta relacionada al último ejercicio, el ejercicio 4B. Bien. Deme un seguro, un segundo que estoy abriendo la consigna. Dale, ahí ya le busco también para que... Más que todo porque no sé si el resultado, porque estuvimos charlando sobre esto en el grupo de WhatsApp, y bueno, yo quería corroborar que el resultado que me dio sea el correcto, porque la consigna no está súper clara, entonces yo, va, yo no la terminé de entender, así que para corroborar ese tema. Bueno, 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 bien. Esto sería en la última planilla, planilla de caudales medios mensuales. El primer punto se agrega una columna con lo calculado en esta fórmula, ¿sí? En eso van a generar la columna que se les pide, y calculan ese derrame anual y el tiempo del año en segundos. Esta fórmula, por supuesto, está multiplicando todos los días del año que se esté trabajando en la columna, en la fila de ese periodo. Recuerdan que era desde 1964 a 1978, entonces ustedes tienen toda una columna con esos años. Entonces, por cada fila van a hacer este cálculo del derrame anual sobre la cantidad de días de ese año por 3.600 por 24 para justamente calcular el tiempo en segundos, ¿sí? No recuerdo si este valor estaba en hectómetros o ya lo tenían en metros cúbicos, pero, de todos modos, les va a quedar la unidad, ¿sí? La unidad de volumen arriba en el numerador y en el denominador les va a quedar la unidad de tiempo en segundos. Eso sería el primer punto. Pero, Fer, sí. Yo puse consulta porque ahí cuando yo estuve corrigiendo, o sea, cuando fui haciendo eso, hice lo mismo que ahí que recién usted dijo. Lo que me pasó es que el único resultado que nos mostraban ahí era 41,7 y a mí me da 41,62. No sé si eso consideran lo mal, bien. No, está bien. No, no se preocupen por las... Les tiene que dar un valor cercano, ¿no? Ahora, si me decís que te dio 34 y te tenía que dar 41 y digamos que hay una diferencia. Pero si son décimas, no hay ningún problema. No pasa nada. Está bien porque en lo de abajo, también el resultado de abajo que después era con las cantidades medias, máximas y mínimas, también me daba con un decimal así más, pero bueno, no sabía si eso se consideraba bien o no. Exacto. No, está bien. No hay problema. A mí también me dio lo mismo que ella. Bueno, perfecto. Sí, está bien. Está ok. No les vamos a poner nada mal, parece, en ese caso. Pero el punto B, la mayoría tiene problemas al ver la palabra módulo, ¿sí? Y la palabra relación, ¿sí? La palabra relación, cuando se les habla de esto, ustedes tienen que pensar en un cociente siempre. Cuando se les dice la razón entre tal valor o la relación entre tal valor y tal otro, por lo general estamos hablando de un cociente, ¿sí? Recuerden eso para cualquier materia en la que trabajen con matemática. Así que, fíjense que acá les dice la relación entre el volumen escurrido en el periodo y el tiempo del mismo. ¿Qué periodo? Acá no estamos hablando de un solo año, un solo día. No, estamos hablando del periodo de completo de años, o sea, 1964 a 1978. Por ende, yo debería tomar el volumen total de ese periodo, ¿sí? Porque tuve que reiniciar la máquina, todo, chicos. Bueno, acá está. Ahí les, no sé si están, si ven el Excel o todavía, o no se los compartí. Aún no, profe. Ok. Se ve el PDF, no más profe. Bueno, perfecto. Ahí les conto. Bueno, bien. Nosotros ya tenemos... A ver, un segundo. Bien. Ahí, ¿están viendo? Aún no, profe. El Excel, ¿no? Ahora sí, profe. Ah, listo. Sí, demoró un cachito. Bueno. Nosotros tenemos que calcular, si bien estamos parados en esta planilla, ¿sí? El módulo les debería dar algo como esto. Ya lo vamos a calcular. Dijimos que tenemos que tomar el volumen total del periodo, ¿sí? O sea, todos estos años tengo que buscar el volumen total. ¿Y en dónde tengo eso ya calculado? Todavía no lo calculé, ¿sí? Pero yo sé que mi planilla, la número 3, tiene los volúmenes anuales de cada año, ¿sí? Por ende, no me queda más que realizar una simple suma para obtener el volumen total. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, perfecto. Hasta ahí tenemos nuestro numerador de la relación que tenemos que calcular. ¿Sí? Este sería, le vamos a poner el numerador. Del cociente a calcular. Pero ahora necesitamos, nos dice, el tiempo total de este periodo. ¿Y yo qué tengo? Tengo, en este caso, los días, y por n tengo la cantidad total de días de cada año. Recuerden que algunos años eran bisiestos, ¿sí? Entonces, simplemente sumo este total. O sea, esta columna. Yo acá, no recuerdo por qué la copié, pero hago una sumatoria y tengo mi casi denominador. Todavía no está completamente bien. ¿Por qué? Porque acá yo la unidad la tengo en días. Y a mí lo que me está pidiendo es el tiempo, que si bien ahí en el texto no está especificado, la unidad de tiempo, sí lo vamos a llevar siempre a segundos, ¿sí? Para calcular el volumen, el caudal, que es el volumen, en cierto tiempo, que se mide en segundos. Salvo que, bueno, alguno de ustedes quiera llevarlo a minutos, a horas, como les guste. Pero tiene que haber una unidad de tiempo. En días, por ahí, no está muy bueno expresarlo, salvo que, no sé, laboralmente alguien me lo haya pedido, exclusivamente en unidad de días. Pero, por lo general, vamos a estar hablando en unidades de horas o segundos. O minutos. Bien. Yo ya tengo, entonces, la cantidad de días. Días totales del periodo, ¿sí? Entonces, ahora, lo que yo debería hacer es, ¿qué cosa con esos días? Yo, recuerden que el práctico dice, relación entre volumen escurrido y el tiempo. Yo ya tengo el tiempo, pero en días. Si lo quisiese pasar a segundos, ¿qué debería hacer? Lo multiplico por 3.600. Bien, bien, bien. ¿Y qué más? Porque 3.600 me está dando. Y por 24. Exacto. Porque 3.600 es la cantidad de segundos que hay en una hora, pero yo necesito las 24 horas porque es el día completo, ¿sí? Entonces, voy a ir formulando, ¿sí? Voy a calcularlo acá. Mi numerador va a ser este, ¿sí? Que es el caudal de todos los años de ese periodo, ¿sí? Sobre, y si quieren vamos a poner paréntesis, aunque, bueno, acá no va a hacer falta. Voy a tener la cantidad de días, ¿sí? Por 3.600. Perdón, ¿qué pasó acá? Es, o 60, está bien. Por 3.600 por las 24 horas, ¿sí? Vamos a ver qué nos da. Bueno, fíjense que nos dio un valor 0,000026411. Parece que no se acerca ni por casualidad a este valor que es el que me debería dar. Pero, pero, recuerden que yo tengo que llevar este valor en qué unidades estaba, el caudal anual. Fíjense acá. ¿Qué dice? Ectómetro cúbico. Y yo lo quiero llevar a metro cúbico. A ver, si ustedes lo quieren dejar así, está perfecto. Yo acá tendría hectómetro cúbico por segundo, ¿sí? Pero para que trabajemos, o sea, si lo dejan así, está perfecto. No hay ningún problema. Pero no se alarmen si ven que no les da este valor, porque justamente es esto, están hectómetros. Entonces, digamos, yo lo que debería hacer es justamente correr la coma para llevarlo a metro, ¿sí? Recuerdan, no sé si se acuerdan, la tablita esta de las unidades, ¿sí? Yo tengo hectómetro, tecámetro y metro, pero estamos hablando metros cúbicos. Por ende, si yo quiero de hectómetro pasar a metro, debería, ¿qué debería hacer? ¿Multiplicar? Multiplicar por un millón. Bien, exacto. Bueno, acá les quería anotar los tres ceros, porque, bueno, ¿por qué por un millón? Porque justamente yo necesito moverme tres lugares a la derecha y otros tres lugares más. ¿Sí? Estamos hablando de metros cúbicos, ¿no? Para que se entienda. Perdón. Entonces, simplemente eso, chicos. Vamos a ver si realmente... Sí. Si yo multiplico, voy a hacer que ese número se quede expresado en los metros cúbicos que yo voy a necesitar. Así que, bueno, ese sería. No se asusten cuando ven el valor de... Perdón, la descripción de relación, módulo. Por lo general, suele ser un cociente. Era una pequeña trampita como para ver si... Porque todas las otras explicaciones, claro, están por ahí un poco más desarrolladas y esa quedó como medio por ahí trunca. Pero, bueno, sería eso. Bien, me voy a fijar si... ¿Puera, Fe? Sí. Una consulta. En la esquina inferior derecha de esa misma planilla... ¿Sí? ¿Qué se tenía que hacer? Porque no lo vi en las consignas y vi que estaba completado igual. ¿Acá? No en el Qmed, Qmax y Qmin, sino al último. Las últimas tres celdas. ¿Estas últimas tres? ¿O estas tres? Esas tres. Esas últimas. O sea, las que están en forma de columna. No, estas, no sé... Por ahí el otro profe, no sé qué habrá calculado. El Qmed es un promedio, la primera, pero el resto no es sumatoria ni promedio. No, en estas... No, me parece que lo hizo con la columna. Claro, o sea... Porque a ver, me parece... Lo hice con la columna y me dio así. Por ejemplo, claro, acá el profe directamente tomó el máximo, ¿sí? De esta columna. Y acá el mínimo de la misma columna, ¿sí? El mínimo es este. Pero no hace falta, digamos. Lo importante era esto. Nada más que, bueno, como uno viste que uno arrastra, uno hace la fórmula en el primero, supongamos, y después ya arrastra el resultado para todas las filas. Quedó. Quedó para esa también. Pero bueno, vamos con Miranda Martínez Ignacia. Tenía una duda. Hola, profesor. Sí, disculpen. Mi primera duda era esa, que se pudo solucionar, y la segunda es medio tonta, por decir. En este caso de trabajo práctico el primero, ¿tenía que trabajar en la hoja de resolución? Sí, tranquilamente en la misma lo podés resolver. Si lo haces en otra no hay ningún problema, ¿sí? Yo para que no tengan que generar otra hoja y pueden trabajar en la misma, pero en una segunda hoja para que practiquen el hecho de, bueno, generar una serie, copiar los valores como valor numérico, todo ese tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. No hay nada. Agustín Morales. No, profe, recién me doy cuenta que no tengo ninguna duda. No hay problema. Bien, Maxi. Hola, profe. Yo quería saber en qué cambia que esté fijada una celda, y cómo nos damos cuenta si una celda está fijada, digamos. Bien. En qué cambia, y que por ahí supongamos que vos necesitas, por ejemplo, supongamos que vos necesitas este valor, ¿sí? Y abajo tenés otros. Y viste que Excel cuando vos arrastras, lo que intenta hacer es como seguir calculándote para las siguientes celdas. Si yo la dejo fija y aplico, supongamos, la fórmula esta que yo hice, yo necesito que sí o sí este valor es el que la fórmula tenga que usar. Entonces yo fijo la celda, o sea, fijo la columna y fijo la celda, perdón, la fila y la columna. Ahí está. Entonces, supongamos que los otros valores yo tuviese que una columna donde estos valores van variando, como por ejemplo acá. Digamos que si yo arrastro esto, bueno, en este caso no, porque no tengo nada, ningún valor en los otros lugares. Pero lo que va a pasar es que Excel va a respetar, siempre va a usar el valor que yo fijé para la fórmula. En cambio el resto va a ir tomándolos a medida que yo me desplace para arriba, para abajo, para el costado, en esto que yo voy arrastrando. Entonces, lo que Excel va a hacer al fijar un valor, es que ese valor sea siempre el que Excel vaya a usar en la fórmula. Por ejemplo, vamos a ver, porque acá ya... O sea, te asegura que el valor siempre va a ser el mismo, hagas lo que hagas. Exacto, que sea ese y no que me vaya tomando lo que hay abajo ni nada a medida que yo me voy moviendo o voy aplicando una fórmula. Por ejemplo, no sé, por decirte, suma de, no sé, este valor, o no sé, este valor más este. Y yo quiero que siempre me sumes únicamente ese valor con el resto a medida que voy bajando. Entonces, yo fijo, yo tiro esto para abajo, y si me fijo, ¿qué me sumo? Abajo, me sumo esto, que es lo que yo fijé, más esto. ¿Sí? Está bien. Y si sigo bajando, sigue sumando ese valor con ese otro y así sucesivamente. Que no es lo mismo que hacer suma de este valor, perdón, más este otro y después arrastrar esto para abajo. ¿Sí? Fíjense que el resultado es distinto, porque ¿qué hizo acá? Sumo el que seguía abajo de ese y el otro, y así. Y ahora si yo hago lo mismo para los valores de abajo, ¿ves? Toma este otro y este otro. Esto simplemente se usa para que se respete el valor que yo quiero usar. En este caso, bueno, Excel dice, ah, vos querés sumar siempre el 726 con uno u otro u otro de los que estén abajo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. Acá yo usé, digamos, la fijación de una celda completa, pero podría fijar toda una fila y que todas las sumas de las siguientes cosas se hagan con todos los valores que están acá en las filas. Entonces, bueno, ahí ya vamos a ver, tranquilos, ya les vamos a dar más ejercicios para esto de fijar cosas. Pero es importante que lo tengan en cuenta, porque por ahí hacen una fórmula y ven que los valores no les dan, o se les, cuando hacen doble clic en la fórmula, ven que les está tomando valores que no son. Pero sirve para eso, para que ustedes se den cuenta que valores, uy, perdón, que valores son los que necesitan aplicar. Entonces, yo les escribo en el chat. Claro, de nada. Para fijar, sí. Ay, perdón. Perdón por interrumpir. Cuando fijamos las celdas, tenemos que tener cuidado después si queremos insertar una fila o columna, ¿no? Porque quizás cambien. Claro, sí, si ustedes después se les, va, aunque Excel creo que, ¿qué pasa si, a ver, vamos a hacer de vuelta la prueba, fijamos, en este caso no hace falta escribir la fórmula de suma, pero, bueno, lo vamos a hacer así. Total son dos valores. Es este, y supongamos que yo fijo esa celda, y después yo tiro esto para abajo. Bueno, y ahora inserto, supongamos una fila acá. Excel respetó, todavía sigue respetando ese valor, no me cambio nada. ¿Sí? Así que parece ser que no hay ningún problema. Profe, una consulta. Bueno, por favor. En uno de los ejercicios que usted mostró en el video, que, por ejemplo, nos pedí en la segunda tabla, que fijáramos, por ejemplo, el 31, el 30 y todo eso, pero eso no va a quedar, o sea, como que no se fijaba. No, sí. No sé cómo explicarlo, porque como es un valor, no lo podíamos fijar, entonces cuando yo lo fijaba, como habíamos dicho, tipo, no se queda eso fijo. Claro, no, si es un valor numérico, no, o sea, lo que fijás es la celda o la, perdón, la celda, la fila o la columna. No sé si es eso lo que. Claro, entonces había una de las ejercicios que te decía, por ejemplo, la 2, la tabla 2, por ejemplo, que son los días de cada mes. Sí. Te decía como que lo fijaras. Entonces en el video, nosotros íbamos y fijábamos eso, pero en realidad es como que cuando vos le das enter, después se pierde, porque al no ser una función, es como eso se tardía y quería saber si eso está bien que pase, porque cuando fijabas... Claro, claro, sí, salvo que vos referencias, por ejemplo, esta celda, por decirte, acá, yo quiero traerme, no sé, ese valor, entonces... Digamos, de esa forma, siempre lo voy a tener fijo, ¿sí? Yo, aunque arrastre para abajo, voy a tener siempre ese valor y me va a estar referenciando a esa celda. Pero sí, sí, digamos, no aportaba mucho al trabajo práctico ahí en ese caso. Ah, bien, gracias. Así que no, no hay problema. Bien, Agustín Contreras. Sí, profe, era una duda sobre el de módulo que ya hicimos, que lo hizo al principio. Bien. Que había fijado el valor N82 y no me acuerdo qué era, solo eso. O sea, la celda... O lo borró, si no, después veo el video más tarde, no, no sea problema. O sea, acá, donde ahora decís... En el módulo que dio 26, sí, acá. Ahí fijó una celda, esa N82, ¿qué era eso? Esto es el numerador que sería la sumatoria de caudal de todos los años de ese periodo, ¿sí? En realidad no hace falta fijarla. Yo la fijé como ejemplo, pero acá no hace falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que yo vaya a arrastrar la fórmula acá en el Excel para que me calcule otras cosas. No, no lo necesito, es una fórmula de un solo uso, por así decirlo. Lo fijé como ejemplo para que... Sí, yo por ahí hace otra cosa, pero no, no les hace falta acá. D60, ¿qué era? Creo que es una D. Acá, el O60 sería la cantidad de días de todo el periodo, o sea, sumo todos los días del año, de todos los años de ese periodo, ¿sí? O sea, acá tengo 366, 365, 365, sumo todo. Eso me da 5479. Y a eso lo tengo que pasar a segundos. Entonces lo multiplico por 24 horas, por 3600 segundos, para que me dé completamente el valor en segundos de todo el periodo. ¿Sí? Bueno, gracias, profesor. No, de nada. Y bueno, lo tengo que pasar, en mi caso yo lo pasé a... Perdón, acá ya quedó en metros. Pero en mi caso yo lo pasé a metros cúbicos. Así que eso sería. Bien, ¿alguna otra duda? Una pregunta con respecto al PDF, creo que solamente a mí me pasó y no lo intenté de nuevo. ¿De casualidad podían no salir las imágenes de las ecuaciones? Porque en mi caso no salieron. Sí, me avisaron y yo lo actualicé. Así que no deberían tener problemas ahora. O sea, ya quedó corregida. Muchas gracias. De nada. ¿Vale? La pregunta sería, para entregarlo, ¿tenemos un mail para enviarlo? ¿A dónde lo enviamos? Se sube ahí, se sube directamente en la tarea que tienen en el aula virtual. Ahí hay un espacio para subir. Suben el archivo y nada más. Bueno, gracias. De nada. Bien. Esteban. Hola, profe. Por ahí esto tiene que ver más con mis ajustes de la compu. Pero yo la compu hace poco la cambié para que esté en inglés. Y bueno, se me cambió también el Word. El Word ya, bueno, todo lo que sea el iOffice ya lo cambié a español. Sí. Y suponete las funciones sí están en español, pero yo cuando quiero arrastrar los meses, sí o sí lo tengo que poner en inglés. Sí, no hay problema. No, no. Ah, bueno, no hay problema. No, no. Bueno. No, no, no. Era eso nomás. Muchas gracias. No hay nada. Meli. Hola, profe. Tenía la duda de que en fecha, al principio, completo con la fecha del día que lo estoy haciendo o con el día de la fecha de entrega. Con lo que vos quieras. No, no te vamos. No influye. Bueno, y el formato del trabajo se entrega como Excel en ese mismo que ustedes nos mandaron. Sí. Bueno, listo. Gracias. De nada. ¿Alguien más con dudas? Sí. Profe, una pregunta. ¿Al archivo lo subimos en formato de Excel o en PDF? No, en Excel porque así me permite a mí ver las fórmulas que aplicaste. Porque si vos las exportas a PDF, te queda toda una hoja estática. Yo no puedo hacer doble clic y ver qué es lo que vos aplicaste. Así que no puedo ver dónde está el error en caso que hubiera. Entonces, si lo suben en formato X y el de SX, bárbaro. Profe, ¿le ponemos algún nombre en específico? Ah, eso. Me olvidé de decirlo. No, o sea, sí. Siempre traten de que el archivo tenga su legajo, su nombre, apellido y la comisión. Eso es como lo básico en el orden que ustedes quieran. A mí me sirve para identificarlos rápidamente. En este caso, si son del 1C2, le agregan 1C2 al principio o al final. No hay problema. Pero que yo sepa que es de ustedes y que a la hora de decirme, profe, subir archivo en otro lugar, yo voy rápidamente y me fijo quién es el que me habló, rápidamente lo identifico, etc. Y además, a la hora de corregir, poner las notas, también es mucho más rápido porque yo voy viendo, usuario le gajo, digamos, un nombre y le gajo un nombre, le gajo comisión y, bueno, es más fácil. Eso sería. ¿Y eso tiene que ir en la planilla de resolución o en la de datos? ¿Lo podemos poner? En la que ustedes suban con el resultado, en el archivo que ustedes me vayan a subir para corregir. Si suben, no sé, un txt, también pongan el de nombre y apellido y el de abajo. ¿Alguna más? Sí. Yo no, profe. Bueno. Ahí en el chat me preguntaron cómo tendría que sacar el caudal medio anual porque no me sale. ¿Sería este? Estamos hablando, no sé ahí si estás, Martina. En ese caso, directamente calculás un promedio. Sí. No sé si estás hablando de cuál punto porque ya no recuerdo cuál punto les pedía. Había como varios que les pedían el promedio. Pero es un promedio. Con la fórmula de promedio, calculan. ¿Sí? Ahí me voy a la hoja. Espérame. En este caso, si es por año, directamente promedio. En este caso creo que... Ah, sí. No sé si me lo he tratado mandando. Me debería dar 17,4. Bueno, 37. De esa forma, el de la última columna, profe. Sí, este, el que yo estoy viendo, es justamente eso. Es un promedio por año. O sea, por fila lo tengo que ir calculando. Planilla 3. A ver. Planilla 3. Me preguntó Luna. Bien. A ver. Voy a leer de vuelta la consigna. A ver qué les dice la consigna. Bien. El caudal es el volumen aportado en un segundo. Por lo tanto, el volumen aportado en un mes es igual al caudal por el tiempo del mes en segundos. ¿Sí? Acá simplemente van a tomar como caudal medio mensual a los valores de la tabla. ¿Sí? Y entonces, me voy a la planilla 3. Bien. Planilla 3. Generar la fila, generar la columna, ya está. Generar la planilla de volumen, copiando sin anclar fila a columna. Generar la columna B anual, correspondiente a los volúmenes aportados cada año, empleando la función suma. ¿Sí? Entonces, acá directamente se calcula lo que se hizo acá es suma de todos los valores de ese año. ¿Sí? Y, pero antes, antes de llegar acá, obviamente tienen que tener estos valores. ¿Sí? Estos valores, en teoría, los deberían calcular con la fórmula que les está dando ahí. ¿Sí? Que lo vamos a hacer de vuelta. A ver. Nuestro numerador, según la fórmula, es el caudal medio mensual, que yo lo voy a tomar ya de la tabla que tengo. Estos son caudales medios mensuales de cada mes. ¿Sí? O sea, nada más que ya no tengo que calcular ningún problema medio de nuevo, ya los tengo acá. ¿Sí? Es un valor medio. Por 3.600, por 24, por el número de días, número de días correspondiente, ¿sí? A ese mes y a ese año. Todo sobre un millón. ¿Sí? A ver si me da lo mismo. Bueno, me dio lo mismo. Esa sería la fórmula que tienen que usar. Voy, tomo el valor del caudal medio mensual. ¿Sí? Lo multiplico por 3.600, por 24 horas, por la cantidad de días de ese mes. O sea, que estoy haciendo al revés de lo que hay en el punto 4, si se dan cuenta. Una cosa así. Nada más que, bueno, estoy haciéndolo mes a mes, porque yo necesito, hagan de cuenta que esta planilla está vacía, ¿sí? Entonces, tengo que hacer el cálculo para toda mi planilla. ¿Se entiende? No sé si ahí quedó respondida tu duda. Florencia dice que a ella le sale una pestanica verde cuando quiere poner el promedio. Me dan los valores de cualquier forma, pero me salta eso. ¿Eso es luego de haber aplicado una operación? Me imagino que sí, que ha sumado, supongamos, y que acá te aparece el cartelito con... Te aparece ese triangulito verde. Fíjate en la planilla 4. ¿En qué parte más o menos? Acá, me imagino que acá, acá abajo, en alguna parte. Fíjate si QMA, ok, acá, el 17,4. ¿Y qué te dice la pestaña? ¿Qué mensaje te dice? Como para saber cuál es el error que te arroja Excel. Pero no pasa nada mientras te dé el valor. De todos modos, debe ser que por ahí... El Excel arroja mensajes porque no le gustó, no sé, un punto, una coma. Pero si quieres compartir pantalla y mostrarme el error, genial. O escríbemelo por ahí por el chat para que yo sepa qué error, cuál de todos los errores que puede arrojar Excel. A ver, la fórmula... Admite celdas adyacentes. No, eso debe ser porque, bueno, cuando... Hay que ver cómo has calculado ese valor. Si fuiste arrastrando a omite. Omite celdas adyacentes. No, por ahí puede ser que te detecte que acá, por ejemplo, hay otro valor en la celda adyacente donde vos comenzaste a calcular y no lo tomaste. Pero si te dio el valor correcto de QMA, está bien calculado. No veo cuál sería el problema. O sea, si te dio así, está bien. No hay de qué alarmarse. Fíjate por ahí si estás usando las... ¿Qué pasa? Según como esté configurado Excel, a veces las comas representan el símbolo de mil. Según si estás usando, no sé si el lenguaje de Estados Unidos o si estás usando el de Londres, cambia. Así que tengan en cuenta eso, los puntos y las comas. Entonces, revisen en qué idioma está, porque no va a ser lo mismo, ¿sí? Simplemente eso. Si no hay dudas, no sé si hay alguna otra duda más, pero si no hay, yo los libero. Una duda muy pequeña, que va con respecto más al tema de la corrección. Si nosotros aplicamos una fórmula un poco diferente, pero no da el mismo resultado, ¿se consideraría bien o estaría mal? Sí, dependiendo del práctico. O sea, si llegaste al resultado de una manera que lo razonaste y vos armaste la fórmula similarmente a lo que se pedía, y está bien. Ahora sí, lo sacaste, no sé, haciendo regla de tres simple y el cálculo era mucho más complejo y tenías que llegar a ese resultado. Y bueno, digamos que zaza, ¿no? No va a estar, digamos, va a tener que tener en cuenta eso para el examen. Pero no es que te vamos a poner mal el ejercicio. Si llegaste, es de una, pero traten de buscarle la vuelta y pensar el ejercicio. Así que, o sea, si es de la forma que vos lo interpretaste, perfecto. Por más que esté distinto al de tu compañero que llegó de otra forma, no hay ningún problema. Y de hecho, eso les va a pasar en la parte de programación, va a ocurrir eso. Va a ser difícil que todos tengan la misma resolución. Cada uno le va a poner nombre a las variables como quiera, van a identar de forma distinta, van a tener distintos espacios, etc. Así que no se hagan drama por eso. Mientras hayan razonado el ejercicio y resuelto de la forma que a ustedes les pareció, ningún problema. No sé, tampoco es que vamos a ser tan rígidos en ese sentido. Muchas gracias, profesor. De nada. ¿Dudas? ¿Más dudas? Si no hay, yo los dejo. Cualquier cosa, mándenme mensaje, escríbanme por el foro o por mail o directamente, bueno, si no hubo respuesta por ningún lado, por el grupo. Cualquier cosa me avisan, pero recuerden que el miércoles a las 12 de la noche se cierra el práctico. Así que traten de subirlo, por favor, con tiempo. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.